que están acá, de verdad yo sé que es un día ajetreado para todos ustedes, muchas gracias, pero para mí es un día muy feliz cuando Meritzel me hace la invitación para venir a presentar esta película de identidad tomada, que es la última película del Maestro Retes, pues me llenó de nostalgia y recuerdos muy bonitos porque a mí me tocó venir a filmar acá, aquí está mi amigo que no me dejará mentir, una película preciosa que se llamó Estar o no estar, entonces me llena de recuerdos muy 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 bonitos, regresar acá, ahora presentar este proyecto que habla de la culminación, yo creo que es una de las, una obra maestra del Maestro Retes porque es una película que está muy bien contada, muy bien hecha, hecha con toda la mano, yo creo que cada uno de los actores escogidos para cada uno de los personajes, desde los protagonistas hasta los más pequeños, yo creo que hay grandes actuaciones de grandes momentos que van a pasar a la posteridad, además de tener la posibilidad de tener al Maestro Ignacio López Tarso en esta película, que a sus 96 años nos cuenta un poquito de su vida personal a manera de anécdota dentro de la película, que eso fue una gran genialidad de Gabriel, que de repente veía la oportunidad y decía, métanle una película, si te va a contar una historia de su vida, donde cómo empezó su carrera en algún momento, oye pues métalo y llega a ser una historia tan conmovedora y tan bonita y tan inspiradora, ahora sobre todo para las nuevas generaciones, a toda la gente nueva que está pensando en entrar al mundo del espectáculo como actor, como director, como guionista, como productor, realmente es una gran oportunidad para venir a ver esta película porque te va a servir de inspiración.